Las lluvias siguen causando estragos en el país, el viceministro de defensa civil atiende las emergencias. La situación de las emergencias por lluvias en el país arroja al momento los siguientes resultados. 78 municipios están afectados en 8 departamentos del país. Las familias afectadas suman 30.496. Las familias damnificadas son 6.454. Las hectáreas agrícolas afectadas son 34.080. Las viviendas afectadas, 1.570. Las personas fallecidas son 8 y hay un desaparecido. 8 municipios emitieron sus declaratorios de desastre, mientras que 6 municipios emitieron declaratorios de emergencia. Ante esta situación el ministro de defensa Edmundo Novillo señaló que el viceministro de defensa civil atiende a todas las familias e interviene con trabajos de emergencia. Pero ve muy difícil realizar obras estructurales porque los ríos en Beni son impredecibles. Quiero decirles con toda sinceridad, la hidrografía, el estudio de la hidrografía nos muestra que el comportamiento de estos ríos que desbordan no son siempre el mismo cauce. A través de los años toman diferentes causas y son causas que de manera imprevisible pueden afectar a determinados pueblos humanos y otros años no. Y otros años llegar a afectar ganadería y otros años llegar a afectar otro tipo de poblaciones. Entonces lo que hay que hacer es saber en esta situación de emergencia convivir. Y en ese sentido el plan que tiene el ministerio de defensa a través del viceministro de defensa civil es siempre la prevención, la acción inmediata y luego viene lo que es la etapa de la reconstrucción.